Y para conversar justamente de este acuerdo de tregua, de paz, de por lo menos de algunas horas entre Israel y el grupo terrorista Hamas, tomamos contacto a esta hora con Guillermo Holzman, es analista internacional, académico de la Universidad del Paraíso, a quien le agradecemos que esté conectado a esta hora con DNews. ¿Cómo está Guillermo? Gusto saludarlo. ¿Qué tal Cristiano? Un agrado también saludarte. Sí, la primera pregunta que quiero hacerle respecto de este acuerdo es, ¿qué le parece? ¿De qué manera puede aliviar la situación que ocurre en ese lugar, en el Medio Oriente, con esta tensión que ha surgido luego del ataque terrorista perpetrado por Hamas y que ha desencadenado una serie de hechos que todavía no tiene para cuándo finalizar en esa zona del mundo? La verdad, Cristiano, es que esto es un acto de esperanza, diría yo, en términos de que cuatro días de tregua permiten no solamente aliviar la crisis humanitaria que hay en Gaza al permitirse el ingreso de ayuda, de medicamentos, alimentos, combustible, sino que también con la liberación de rehenes. Por cada rehén que libera a Hamas, particularmente mujeres y niños, Israel va a liberar a tres, digamos, a tres palestinos de Hamas que están presos actualmente en Israel, privilegiando a niños y mujeres. Y se trata, como decía el primer ministro de Ganyahu, personas que están detenidas y que no están acusadas de asesinato. De alguna manera, Israel va a conocer esos nombres de forma previa para cumplir con las leyes internas de Israel que exigen que sean conocidos por la ciudadanía. En este esquema, en estos cuatro días, se esperaría de que incluso puedan ser prorrogados por varios días más en la medida en que las conversaciones de Hamas, como grupo terrorista, a través de sus representantes en Qatar, donde se están realizando estas negociaciones, efectivamente, den certeza de que Hamas no va a usar estos cuatro días para rearmarse, para poder reabastecerse o poder recuperarse de los ataques que ha recibido de parte de Israel. Si eso efectivamente sucede así, quiere decir que Irán también está de acuerdo con lo que está sucediendo y hay una voluntad política de poder detener justamente la espiral de violencia que se ha vivido en Gaza en las últimas semanas. A su vez, también es claro de que la entrega de los precios israelitas que se van a liberar se va a hacer en el palacio presidencial de la Autoridad Nacional Palestina en Ciljordania. Es decir, no se van a entregar directamente a Hamas. Acá el tema es relevante porque se trata de no transformar a Hamas en los representantes del pueblo palestino, sino que potenciar muchísimo a la Autoridad Nacional Palestina para que efectivamente tome ese liderazgo y permita el aislamiento de Hamas como grupo terrorista que hoy día aparece con el protagonismo en todas las acciones. Respecto a eso mismo, la situación de Qatar y Egipto que están cumpliendo un rol de mediadores, ¿cree usted que estos países también puedan seguir cumpliendo un rol fundamental en el diálogo para poder lograr, por ejemplo, que el resto de los rehenes puedan volver a sus familias? Sí, efectivamente, Qatar se ha transformado en el centro de lo que son las mesas de negociaciones donde no solamente participa Egipto, sino que participa en otros países del Medio Oriente, pero donde también está Estados Unidos, donde también está China, donde también hay otras potencias mundiales como India muy preocupadas de que la situación de violencia que se vive en el Medio Oriente, particularmente por la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas, efectivamente pueda ser superada. Si efectivamente se logra dar forma a este intercambio de prisioneros de una forma que sea adecuada a los objetivos de Israel, a los objetivos de las potencias y que Hamas efectivamente sienta que no va a haber una situación peor a la que ya se ha vivido, sin lugar a dudas tenemos un camino de esperanza importante para que este conflicto pueda dar paso a un proceso de negociaciones. Y ese proceso de negociaciones tiene que ver con la fórmula para poder darle la creación al Estado de Palestina, aislar a Hamas, y eso necesariamente tiene que estar con el compromiso no solamente de Qatar, que ayuda a este proceso, sino que también y particularmente de Irán y Isbola, por ejemplo. En consecuencia, acá hay una serie de convergencias de diferentes intereses que están muy con la esperanza de que estos cuatro días efectivamente contribuyan a generar ese camino de esperanza y de paz, como señalábamos, para poder terminar con esta espiral de violencia y se aísle definitivamente a Hamas, que es el objetivo que tiene Israel. ¿Cree usted que puede haber algún cambio de estrategia por parte de Israel al término de estos cuatro días que la operación pueda sufrir algún cambio, la operación para combatir a Hamas me refiero, al término de estos cuatro días de tregua, o va a seguir más o menos como se ha ido desarrollando hasta ahora? A ver, yo diría que lo ideal es que efectivamente estos cuatro días de tregua primero se prologuen quizás por otros cuatro días, y ojalá por tres o cuatro semanas, que sería lo ideal. Lo que se esperaría ahí es que los liderazgos que están de Hamas, que están en Gaza, abandonen Gaza, y eso va a tener que buscarle un lugar donde puedan ir, que puede ser el mismo Irán, puede ser incluso Afganistán, pero deben salir de Gaza, que es lo que permitiría a Netanyahu Israel parar todo lo que es la ofensiva que hay sobre Gaza. Una vez, si eso es posible, y una vez ha realizado todo ello, no hay duda de que se puede establecer una zona de paz o un acuerdo político a nivel internacional con las potencias presentes para poder establecer ya la zona de paz que se requiere. Pero si eso no sucede, lamentablemente, vamos a tener que estos cuatro días solamente van a hacer un paréntesis, y ese paréntesis va a ser indicativo de que la guerra que ha declarado Israel contra este grupo terrorista jamás se va a mantener y las víctimas civiles van a seguir aumentando, lo cual estaría profundizando la crisis humanitaria que se vive en Gaza y no estaría cooperando efectivamente para poder generar las condiciones de paz, no solamente en Medio Oriente, sino disminuir la incertidumbre a nivel global, que es justamente lo que está detrás de todo este proceso que se ha discutido para estos cuatro días. Sí, usted algo señalaba, Guillermo, respecto justamente a algunas críticas que pueden haber surgido en torno a este acuerdo, que han señalado que jamás puede utilizar estos cuatro días para rearmarse, para establecer nuevas estrategias justamente, o para reagruparse en términos de despliegue territorial. ¿Qué opina usted justamente de esas críticas respecto a que es una posibilidad para que justamente jamás tenga tiempo justamente para reagruparse y pueda reorganizar sus fuerzas? Eso es un riesgo que es evidente y que está dentro de las posibilidades que tiene jamás. Sin embargo, aquí hay un voto de confianza a la mediación que ha hecho Qatar particularmente, que ha sido un país que ha apoyado a jamás, para que efectivamente jamás cumpla con su palabra, cumpla con lo que es el objetivo de esta tregua, que es liberar pensioneros, aliviar la crisis humanitaria que vive la población de Gaza. Y si eso efectivamente jamás se cumple y jamás no hace ninguna otra acción en términos de reabastecerse o rearmarse, estaría dando un paso muy relevante, le estaría dando credibilidad jamás, pero también estaría disminuyendo la presión sobre Israel a raíz de los bombardeos que realiza sobre objetivos militares de jamás, pero que están, digamos, protegidos o escudados sobre la población civil de Palestina que hay en Gaza. Entonces, esta ecuación que hoy día se pone en marcha, que como bien sabemos va a ser ya desde el día viernes, en definitiva, es muy importante, es muy delicada a su vez, porque se intenta superar la desconfianza, establecer parámetros que sean creíbles para negociaciones futuras y efectivamente replantear la posición de varios países, desde Irán, pasando por Líbano, pero también que involucra a las potencias como Estados Unidos y China. Guillermo Holzman, analista internacional, académico de la Universidad de Valparaíso, le agradecemos este diálogo continuo para explicarnos un poco más de lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente y con esta tregua que esperemos que lleve algo de esperanza y de luz a este conflicto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gritán, que tenga buena jornada. Igual para usted.